Música Realmente la gente después de la pandemia ha vuelto con ganas de salir, de entretenerse, de divertirse y bueno, eso se ve en todo, en la gastronomía, en todos lados. Y bueno, he estado en contacto con algunos intendentes, ya se han realizado muestras y todas las verdad que han tenido un éxito importante, así que bueno, creo que lo más importante en esto hay que cruzar los dedos por el tiempo, que es cuando se organiza un evento al aire libre. Hay muy buenas expectativas, he estado conversando con muchos productores y la están esperando, así que bueno, creo que todos estamos ya trabajando para que esto salga de la mejor forma posible. Bueno, en primer lugar van a estar lo que es defensa civil, que aglutina no solo a la parte operativa del municipio, sino que también están las otras instituciones como bomberos, como la policía, radio aficionados. La idea es cumplir un servicio, pero también que ellos puedan mostrar lo que hacen y también estar atento a lo que pueda suceder en la comunidad. Y bueno, estamos nosotros tratando de armar también, algunas están para mostrar algunas de las cosas que hacemos desde el municipio, estamos nosotros desarrollando un plan de desarrollo económico de la ciudad, que nos ha dado muy buenos resultados, así que la idea es que estemos también un poco mostrando esta actividad. Por suerte, la mayoría de los municipios por aquí, por la región, están bastante ordenados, nosotros vivimos un microclima en esta región, con las actividades comerciales, industriales, realmente trabajando a pleno, eso es algo importante, porque bueno, eso nos evita los vaivenes que por ahí la economía tiene, los sentimos menos. Así que bueno, estamos todos abocados trabajando en esto para que cada vez tengamos mayores empresas, fundamentalmente que desarrollan valor agregado, y eso significa puestos de trabajo genuino y bienestar en definitiva para la sociedad. Es una época del año donde todos tratamos de mostrar el potencial que la ciudad tiene, que por suerte tiene, ya no solo la ciudad depende de su actividad económica principal, que fue en una época la agricultura, la ganadería, sino que hoy se ha extendido al comercio, a la industria, a los servicios, a la educación, la educación es una actividad económica importante dentro del ámbito de la ciudad. Gracias.